¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Ximena y en este video les traigo el Book Haul del mes de febrero y el mes de marzo. O sea, básicamente les voy a mostrar todos los libros que conseguí en estos dos meses, que fue un total de 11 libros, entonces pues espero que les guste este video. Y les quería decir que los videos los voy a subir cualquier día de la semana, puede ser un sábado o puede ser un miércoles. Y pues ustedes esperen el video en cualquier día de la semana, entonces pues vamos a comenzar con este video. El primer libro que conseguí en el mes de febrero fue en la fil de minerías de este año y lamentablemente solamente pude comprar un libro porque estaba pobre y pues no pude comprar más libros y solo compré Summer Days and Summer Nights, editado por Stephanie Perkins, que son dos historias de amor, pero en verano. No sé si recuerden el libro que les mostré en mis recomendaciones navideñas, que también estaba editado por Stephanie Perkins, pero este estaba en español y se está en inglés, en tapadura. Entonces pues espero muy pronto leer este libro, de hecho quiero leerlo en verano porque el otro libro lo leí en invierno, entonces pues este libro lo quiero leer en verano. Y autores que ustedes pueden conocer en esta novela está Cassandra Clare, que es la escritora de la saga de Cazadores de Sombras, también Veronica Roth, que es la escritora de la trilogía de Divergente, entre otros autores, incluyendo a la misma Stephanie Perkins. Entonces espero muy pronto leer este libro y este fue el primer libro que conseguí en el mes de febrero. Y los siguientes libros que les voy a mostrar en este video son La herejía de Raymond Sander y El laberinto de la serpiente de Nuria Massot. Ambos libros son novelas históricas y no tienen que ver uno con el otro, simplemente son como independientes. Y estos libros me los prestó mi tío y me dijo que estaban bastante bien, entonces pues serán algo nuevo para mí porque yo no leo mucho novelas históricas, entonces va a ser como un reto. Y pues ya les hablaré más de estos libros en próximos videos. Y esos fueron los únicos libros que conseguí en el mes de febrero y a continuación les voy a hablar de los libros que conseguí en el mes de marzo. Los primeros dos libros que conseguí en el mes de marzo los conseguí gracias a un tío que él tenía su librero, entonces un día estaba como checando qué libros tenía y encontré estas dos hermosuras. El primer libro que les voy a mostrar es Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que es un libro que tenía muchísimas ganas de leer, aparte de que quería ver la película, pero dije, no Jimena, tienes que leer primero el libro, entonces por lo mismo pedí el libro prestado y es una edición bastante bonita, está en tapadura y pues vamos a ver qué tal con este libro. Y el siguiente libro que también encontré en el librero de mi tío fue Los Miserables de Víctor Hugo, que lo voy a leer en verano porque ahorita no tengo tiempo de leer y es que está bastante gordo y pues es una edición bastante bonita, está en tapadura y pues espero muy pronto leer este libro. Pues ya les hablaré también de estos dos libros en próximos videos. Los siguientes tres libros son relacionados con Harry Potter y el primero de ellos es Harry Potter y el legado maldito escrito por J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Turn, que es un libro que salió después de los siete libros de Harry Potter y es una obra de teatro, o sea, es el guión de la obra de teatro que está en Londres, me parece. Entonces, pues este libro ya lo leí y pues ya les voy a hablar más de este libro en mi blog pop del mes de febrero y marzo y tengo que decirles que no me gustó mucho, pero ya les hablaré más de este libro a profundidad. Y los otros dos libros que también están relacionados con Harry Potter son sus versiones ilustradas y les voy a mostrar a continuación cómo están para que los vean mejor. Y aquí está el castillo de Hogwarts y pues aquí están sus ilustraciones del libro de Harry Potter y la piedra filosofal. Y también les voy a mostrar el de Harry Potter y la cámara secreta. Cuando lo abres puedes ver el invernadero y tiene sus lapas. Y pues sí, este libro también tiene unas ilustraciones preciosísimas y pues solamente se los quería mostrar más para que ustedes pudieran apreciar los dibujitos. Y es que estos libros son hermosos. No sé si puede aparecerlo en la cámara, pero la verdad es que son hermosos y también están un poco pesados. Que es la oportunidad perfecta para volver a releer Harry Potter y pues espero muy pronto leerlos. Y ya solamente les voy a mostrar los tres últimos libros que conseguí en el mes de marzo y el primero de ellos es Por 13 razones de J. Asher que fue un libro que quería comprar antes de ver la serie y entonces cuando yo estaba leyendo el libro ya habían sacado la serie y entonces pues me apresuré a leerlo y pues debo decirles que me gustó bastante el libro. Yo voy a hacer un video relacionado con Por 13 razones en donde voy a comparar la novela con la serie pero debo decirles que me gustó bastante el libro. Y el siguiente libro es Anna and the French Kiss o Anna y el Beso Francés escrito por Stephanie Perkins que es el primer libro de Stephanie Perkins que leo. El otro libro fue como más bien una historia y fue el de Un regalo de mi gran amor. Entonces esto es lo primero que leo de la escritora y debo decirles que fue maravilloso leer Anna and the French Kiss. Es un libro que les recomiendo bastante y pues les voy a hablar más de este libro del mes de febrero y el mes de marzo porque de verdad este libro es maravilloso. Y ya el último libro que conseguí en el mes de marzo fue Sputnik Mi Amor escrito por Haruki Murakami. Esto es lo primero que leo de Haruki Murakami y debo decirles que me gustó bastante este libro y también les voy a hablar de lo que me pareció este libro del mes de febrero y el mes de marzo pero debo decirles que fue maravilloso leer esta novela. Y esos fueron los libros que conseguí en el mes de febrero y el mes de marzo espero que les haya gustado muchísimo el video si es así dejen un like y un comentario déjenme en los comentarios si ya tienen alguno de estos libros si les dieron ganas de comprar alguno de estos libros saben que también tienen mis redes sociales aquí abajo y pues nos vemos en un próximo video ¡Chao!